¡Ay, con la pinche perro! ¡Perro! ¡Sale aquí, perro asqueroso! ¡Ay, ay, puta! ¡Ay, puta puta! ¡Sale aquí! ¡Perro, perro! Vamos a jugar Five Nights at Freddy's en realidad virtual. Es algo que prometí hace mucho tiempo. ¿Y saben qué otra cosa prometí hace mucho tiempo que haríamos en directo? La boda 115 en Fortnite. Miren que ya estamos cumpliendo ciertas cosas que habíamos dicho que íbamos a hacer y que no las habíamos hecho y ya las estamos cumpliendo. Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaac 115 con doble A en la tienda de Fortnite para apoyar el canal y estar mamadísimos como los agentes coagúsculos. ¡Hostias! No, anda, ya me dio mucho miedo esto. Joder, sí que voy a gritar con este juego, gente. Date la vuelta. ¡Hostias, no! ¡Ay, puta madre! Hay un monstruo. ¿Qué es aquí? Hay un Foxy detrás mío. A ver, ok. Vamos a jugar Five Nights at Freddy's en realidad virtual. Miren cómo están esos pedazos de gigantes mastodontes aquí arriba. Por favor, espero que todos ahora mismo estén con las luces apagadas. Con audífonos. Yo no debo apagar las luces en mi setup porque dentro de estos cascos estoy viendo todo oscuro. Pero espero que tú sí estés con las luces apagadas y con audífonos a tope. Mira, estoy subiendo el volumen de mis audífonos. Tengo miedo, banda, tengo miedo. No quiero hacerlo. Y si mejor jugamos Hello Kitty. Uy, no, no, no. Ya comenzó esto. Ya comenzó, banda. ¿Hola? No, 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 no. We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades. And while it's true that some stories... Okay. Just touch the button to agree and then we can jump right into some harmless fun that can't harm you at all in any harmful way. No, no quiero firmar. Gracias por jugar la experiencia virtual virtual. No quiero firmar. No quiero firmar, banda. No quiero firmar esto. Oh, no, no, no. No, no, yo no acepté. Yo no acepté nada, banda. Yo no acepté nada, gente. Banda, prepárense para el terror. Y yo, sobre todo, soy el que más terror va a tener porque estoy en realidad virtual. Ustedes están viendo en una pantalla, pero yo estoy en realidad virtual. Bueno, ok. Primera noche, comencemos. Banda, no sé jugar Final Fantasy. Una vez intenté hace mucho tiempo, pero no estoy seguro cómo va Final Fantasy. Tengo entendido que tienes que ver unas cámaras. Tienes que ver unas luces. Así que voy a solicitarle su ayuda para que me indiquen cómo se juega. Porque la verdad no lo sé. No, no quiero hacerlo, gente. No quiero hacerlo. Esto es una máquina de tortura. No, 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 no. ¡Uh! Hola, hola. Hola, policía. Hola. Hola. Uh, quiero recordar un mensaje para ti. Para ayudarte a que se sienta en tu primera noche. Uh, en realidad he trabajado en ese oficio antes de ti. Estoy terminando mi última semana, ahora es un tema de hecho. Así que... Sé que puede ser un poco... No me encuentres tu vida, crack. No, esto está demasiado cerca, gente. ¡Cállate! ¡Cállate! Ahí está la cámara aún. No hay un muñeco. Tengo miedo, banda. Hay una cámara. Ese se está acercando. ¿Por qué me compré este juego, gente? ¡No! ¿Quién se hace en ese caso? Cámara deshabilitada. ¡Ah, b***a! ¡Sal de aquí, perro! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Uh! ¡Vete de aquí, perro! ¡Vete de aquí, perro! Ya se fue. Se fue, se fue, se fue. No quiero jugar esto, gente. ¡No sé qué hay que hacer, gente! ¡No quiero jugar este juego! ¡Lo voy a devolver! ¿Por qué me descarga este pinche juego? ¿Ok? ¡Ay, juera, pinche, perro! ¡Perro! ¡Sal de aquí, perro asqueroso! ¡Ay! ¡Ay, p***a! ¡Ay, p***a! ¡Sal de aquí! ¡Perro! ¡Perro! ¡Sal de aquí! ¡Lárgate, lárgate! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Lárgate aquí! ¡Mira ese perro! ¡Mira ese perro! ¡No quiero jugar esto, alma! ¡Ah, p***a! ¡Lárgate, malparido! ¿Cómo? ¿Cómo hago para que se vaya este malparido? ¿Cómo hago para que se vaya ese perro asqueroso? ¡Lárgate ya de aquí una vez! ¡Lárgate una vez ya! ¡Perro, perro, perro! ¡Perro, vete! ¡Vete de mi vida! ¡Vete de aquí! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! No, 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 no No, 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 no Préntete todo, préntete luz Préntete luz, no quiero No quiero, no quiero Madre, puta de perra, madre No quiero jugar a esto, banda No quiero jugar a esto Perdone por los insultos, banda, pero Si me viene un muñeco de 10 metros de altura Una máquina que me va a matar Es normal que se me salgan No me cuentes tu vida, crack No, es Patricio Mira, es que donde venga el Alfredo Le lanzo la botella Es que donde venga Le lanzo la botella Entonces, cuando escuche que alguien viene Le cierro la puerta, ¿no? Ahí están los tres Ahí están los tres Freddy, creo que este es Bonnie Y este es Chica, ¿no? Dijeron que el pato es Chica Ok, me hackearon la cámara ¡Oh, se está moviendo! Ahí está, ahí está, ahí está Es ese, ¿no? Así o sí una cámara debe estar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué suena así? Eso no me dijeron ¿Por qué suena así? ¿Quién es ese? El otro está por acá ¡Ve! ¡Oh! Abrió el Foxy, está ahí Aquí hay uno Dos, el que tengo al lado mío Tres Ya se fue este ¡Vámonos! Noche uno ¡Zuuu! ¡Vamooos! ¿Por qué escucho ruidos extraños? No, 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 no ¿Qué es esto? ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué hace ese tipo ahí? Toma, un caramelo Pero no jodas Hola Oye, pero, pero, ¿qué? ¿Hasta en el menú me va a atacar o qué pedo? ¿Qué es ese muñeco ahí? Ok, noche dos Que no quiero contratar tus servicios Ay, no, ese está aquí Ah, está ahí, está ahí, está ahí Ahorita está aquí Aquí está ese subnormal No, no, este va avanzando ¡Ahí fue tu pinche perra, madre! Fiu, fiu, fiu Este menú está aquí Este ya se fue, ¿no? ¡Ay, c***a! Ahí está uno ¡Ahí fue tu pinche perra, madre! ¡Epoxy de mierda! ¡Me c***o en tu pinche, Foxy! ¡Foxy asqueroso! ¡Perro sucio! Vamos a nuevo, banda Segundo intento Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, lo veo, lo veo Hay uno ahí, hay uno ahí Aquí no hay nadie, ¿verdad? No, no, no ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Estar pendiente de la puerta izquierda, ¿no? Aquí hay uno, ¿no? Uy, no No Tengo las puertas cerradas ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡No, no, 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 no! ¡Vete! ¡Vete, perro! ¡Hostia, sobrevive! ¿Abre las puertas ya? A mi izquierda ya no hay nadie 2%, 2%, 2%, 2%, 1%, 1%, 1%, 1% 0%, 0%, 5 de la mañana, 5 de la mañana 5 de la... ¡No! Perdí, 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 perdí Perdí, 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 perdí Perdí, 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 perdí Perdí, banda, perdí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo pasamos! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Aplausos, gente! ¡Vamoo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡La pasamos! ¡Qué suerte, chaval! ¡Con cero por ciento! ¡Gigi, giga, chat! ¡Con cero por ciento! ¡No me asusten, cajón! ¡Ah, puta! ¡Cabía que iba a salir, perro asqueroso, sucio, cuarco! ¡Lárgate de aquí, zorro de miércoles! A ver, consejos para esta tercera noche ¿Aló? Sí, lo estoy haciendo muy bien Ah, perro, traes el Omnitri ¡Cabo! ¡Cállense! ¡Apaguen la música! Se está acercando el... El muñeco feo de acá ¡Cierra las dos puertas! ¡Cierra las dos puertas! ¡Pinche Foxy! No me das que va a abrir la puerta ¡Ya! ¡Ya! ¡No! Aquí a la izquierda hay uno ¡Ahí no! ¡Ahí está Freddy! ¡Ahí está Freddy! ¡Freddy está aquí! ¿Y aquí? Aquí ya no hay nadie, ¿no? No, aquí también está Freddy 5 de la mañana Aguanto, aguanto como un campeón Ya, ya la voy a pasar ¡Oh, ponte 6 de la mañana! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡6 de la mañana! ¡Hasta las 6 de la mañana me vacilo! ¡Hasta las 6 de la mañana me amanezco! ¡6 de la mañana me vacilo! ¡Hasta las 6 de la mañana me amanezco! ¡Turuturuturuturuturum! ¡Turuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturutur Si quieres ver todo esto en directo Lo hacemos aquí en Twitch En el que estoy como HorisAx115 Entonces ya saben Si quieren una segunda parte De Final Fantasy Dejen su buen like A ver si nos pasamos La noche 4 y 5 ¿Ok? En el próximo capítulo Yo soy HorisAx115 Nos vemos en un próximo Verde Chabalardo Saludos a todos Y adiós